De verdad chicos que me tiene impresionado ver hasta donde puede llegar la piratería y las réplicas De verdad, estoy extremadamente impresionado, empatado chicos de ver todo lo que es capaz de sacar las empresas chinas Todo este tipo de réplicas, este tipo de imitaciones Básicamente piratería pues porque piratean piezas originales, piezas de marca Lo que es teclados, mouse, diadema gamer Todo esto es impresionante ver este mercado como se mueve de cosas extremadamente económicas Que pues normalmente la gente prefiere comprar estos no los que somos bajos en recursos Porque pues si nos ponemos a mirar hay teclados de 100 dólares, mouse de 80, 100 dólares Y pongamos a pensar cuánto no se nos puede ir comprando todo, todo de marca Ya sea Redragon, Razer, ya sea o marca propia MSI Bueno chicos, Logitech hay una marca muy muy amplia de periféricos y accesorios gamer Pero a la hora del té chicos si nos ponemos a mirar si puede ser mejor en estilo, diseño, RGB La precisión puede ser mejor Pero pongámonos a pensar, a veces lo económico puede ser exactamente igual No mejor pero si puede igualar bastante Este es el caso chicos Que tenemos esta diadema de Fortnite Si chicos, increíblemente diadema de Fortnite, que véanla Pensaba hacerle un unboxing normal como los que normalmente hago mostrando el ángulo en esta parte de mi mesa Pero dije bueno y si hacemos algo especial, algo distinto mostrándoles cómo es esta diadema de Fortnite entre comillas No, porque no lo es Y bueno, sin más preámbulos, en este momento tengo en manos una fantástica diadema de la marca KR chicos Es una diadema muy muy económica, voy a mostrarles dos cámaras, voy a mostrarles tanto esta cámara de aquí como la del celular que la tengo por acá Esta fantástica diadema chicos, como la podrán notar, es marca KR Games World Dice que por aquí que tiene RGB, dice que tiene 5D, dice que tiene vibración Vamos a ver que tan verdad será esto Dice Theater 9D Holographic Zone No sé, como les digo, muchas veces lo que hice en la caja como tal no es lo que puede hacer la diadema Y bueno chicos, dice que tiene buen sonido, que disminuye el ruido Dice que tiene micrófono en HD Por aquí el lado pues no veo mucho, dice como se conecta, bueno que tiene para bajar el volumen Por aquí tenemos algunas especificaciones pues de la diadema Como tal dice que son 3 estilos, RGB Lite, Red y Blue En este caso pues tenemos la RGB Lite, la que tiene todos los colores de RGB Bueno aquí tenemos algunos detalles, tanto varios idiomas en español No nos dice gran cosa, simplemente nos dice los decibelio, la calidad de sonido nuevamente Y bueno chicos, que vamos a hacer, vamos a destaparla Voy a pasarme en este momento solo al ángulo de esta cámara de aquí Y listo chicos, pues porque voy a tener que levantarme Así que pues esta cámara aquí no tendría sentido la imagen, no me vería completa Bueno chicos, procediendo a sacar esta increíble diadema Les voy a contar algunos detallitos Y si también vendo esta diadema, el que la quiera adquirir La puede comprar a tan solo 16 dólares La verdad que es una diadema buena, a pesar de que es una réplica Supuestamente de Fortnite Ponemos la caja a un lado chicos, esta es nuestra fantástica diadema No es muy grande, no cubre toda la oreja Esta parte de los audífonos es cable enmayado Como podrán notar ahí para hacerla mucho más resistente En el caso de algún tirotón inesperado Tiene dos conectores, el plug Yo también enfoco El plug chicos, le queda tanto el audio como el micrófono Y tenemos el USB del RGB En este momento pues la voy a proceder a conectarla Y este es el RGB que nos da nuestra diadema Como podrán notar, pues sí, exactamente como dice en la caja Tiene todos, todos los colores La verdad que parece hasta en la discoteca Yo creo que a oscura debe verse fantástica Este es nuestro micrófono chicos La verdad que sí debo decir que ya lo estuve probando Tiene buen sonido Y tiene buen micrófono Estoy haciendo algunos directos No sé si lo habrán visto por el AOC Les pregunté a mis amigos cómo me escuchaban Y la verdad me decían que me escuchaban bien Que mi voz se escuchaba muy fluida Que no se escuchaba con ruido O volumen bajito Bueno, me decían que sí, que la voz estaba bien Y yo escuchaba muy bien los juegos Y lo escuchaba ellos sin ningún problema Normalmente les recuerdo Esta diadema tan solo vale 16 dólares Que viene a ser más o menos unos 60 mil pesos colombianos Más o menos En esta parte aquí tenemos acolchonado Para pues que el momento de ponerla no nos talle la cabeza Porque sí puede pasar también para la parte de orejas También todo esto es acolchonado Esto no es de este clásico cuerina Que se va desboronando No chicos Esta es buena, buen material de esta diadema También tenemos eso para ajustarla Y bueno chicos Básicamente esta ha sido la diadema Como tal no les puedo decir que les hago pruebas Porque como les demuestro Que el audio es bueno De pronto el del micrófono Pero bueno Si quieren que les haga una muestra Una prueba De la mejor forma que pueda hacerla Sobre esta diadema Dejenme en los comentarios Y con mucho gusto se las hago Y bueno chicos Ya para finalizar Voy a apagar las luces para que vean como se ve Y los dejo con unas tomas épicas Y los dejo con unas tomas épicas y bueno chicos vamos a dejar hasta por acá este unboxing de esta diadema la verdad que me sorprendió bastante ver la carátula de fortnite en ella la verdad creo que es algo que ayuda a vender esto más que todo es como un mercadeo la verdad que ayuda muchas veces los niños imagino que verán esto y papi cómprame la diadema de fortnite y pues al ser tan económica yo creo que probablemente los papás le digan que si a los niños al contar de verlos feliz y bueno chicos vamos a dejar hasta por acá el video muchas gracias les recuerdo me escriben cualquier cosa que quieran adquirir cualquier periférico gamer conmigo y bueno chicos esto sería todo por ahora me despido y hasta la próxima nos veremos bye bye chao y y y y y y